Buenas gente, estamos en Dealing Light, The Following, capítulo 7 si no me equivoco Y continuamos donde lo habíamos dejado, lo último que habíamos hecho había sido ir a por un... Bueno, a la oficina de correos para recoger un paquete de un niño y tal, no sé si algo más, hace mucho que no lo juego Hace bastante que no lo toco, así que iremos haciendo secundarias y lo que vayamos viendo por ahí No creo yo que pueda mejorar el coche al máximo nivel, porque no hay tantas misiones, ni las exprimo tanto Así que nos vamos a centrar no en las habilidades de conductor ni nada de eso, sino en la historia Como veis, me estarías escuchando distinto a vídeos anteriores Vale, lo veía un poco raro, lo veía un poco raro esto Me estaríais escuchando distinto y es que tengo otros cascos ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué salto así de raro? Es como si hubiera menos gravedad A ver, me tiraron una actualización hace tiempo Pero no miren nada de lo que era A ver, gráficamente no lo estoy viendo bien, eh Voy a poner la sincronización vertical Eh, espérate, creo que no los he guardado, ¿no? A ver, verse se ve bien Sí, verse se ve bien Al menos que le cambie la resolución ¿Yo en qué resolución jugaba? Creo que jugaba en 1080, eh Ahora mismo está en 1080 Si no me equivoco Sí, está en 1080 No lo entiendo No lo sé Pero noto que al caer Como que tarda más en caer el personaje Fijaos No sé, será de la actualización o algo Vamos a ver qué tenemos que hacer Tenemos que hablar aquí con Yassir ¿No? O pillar aquí cosas Dos caminos divergentes Amigos Empezad a guardar la raíz amarilla Que Shabit nos traía Pues no sabemos qué ha sido de él últimamente Si alguien tiene alguna noticia sobre él O lo ve en algún lugar Que me avise de inmediato Vale ¿Vis un nota, Yassir? ¿Quién es Shabit? ¿No tenía que conseguiros medicina? Sí, eso se suponía Nos traía hierbas frescas todas las semanas Pero hace demasiado tiempo Que no sabemos nada de él Habrá que ir a buscarle, ¿no? Lo sé, probablemente esté muerto Aunque no estamos seguros No conoces al tipo Quería convertirse en uno de los sin rostro No se dejaría matar tan fácilmente Bueno, ¿tiene idea de dónde podemos buscarlo? ¿Y qué hay de esa fiebre? Aún necesita las hierbas, ¿no? Vivía en una cabaña En esa isla rocosa Y sí, siempre guardaba medicina allí Ten cuidado Si algo ha acabado con Shabit No es para tomárselo a broma Es un tipo chungo el Shabit, ¿eh? Hábleme de ese tal Shabit Antes del brote, ¿a qué se dedicaba? Era un guarda forestal Un hombre orgulloso y valiente Decía que prefería la compañía de los animales A la de las personas No me extraña ¿Entonces siempre quiso pertenecer a los sin rostro? No, esa idea vino después Al principio no era ni creyente No fue hasta que recibió la bendición de la madre Que se decidió a ayudarla a conseguir sus objetivos a cualquier precio ¿Y entonces empezó a traerle medicinas? Sí Tenemos que conocer a la madre ¿Y seguía viviendo en la cabaña? Está bastante lejos Sobre todo a pie Eso era lo que hacía que Shabit fuera especial No tenía miedo Ni de los monstruos Ni siquiera de la oscuridad Vagabundeaba de noche como si nada Una fina línea separa la valentía de la locura Correcto Y el tío ese estaba loco, ¿eh? Espérate, ¿y esta marca qué es? Ah, tengo que hablar con este, ¿no? ¿Qué pasa, sin rostro? Tú eres uno de los sin rostro ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? No Pues no Pero si deseas unirte a nosotros Vas por la senda correcta Ten paciencia ¿Cómo te llamas? Crane Kyle Crane Tienes un largo camino por delante, Kyle Crane No te apartes de él Y que esto te ayude en tu lucha Es todo cuanto tenemos que decirte por el momento ¿Qué armas llevo yo, por cierto? No recuerdo ni las armas que llevaba Vale, vamos a buscar a Savit ¿Dónde está mi coche? Hola, amigo ¿Lo tengo ahí? No sé si lo tengo aquí Sí, vale, está aquí Vale, tenemos esta, esta Mejorar el vehículo Bueno, de momento creo que no tenemos piezas Por mi propio beneficio Yo, bueno, yo solo quiero ayudar Si es así Ahora somos aliados Pero no es suficiente Eh, no lo entiendo Espera Creo que por aquí No es un buen camino, eh Quizá Te debamos una disculpa, Kyle Quizá Nos ayudas Pero no confiamos del todo en tus intenciones Comprendemos que quizá resulte difícil Alabar a la madre sin haber presenciado ninguna señal No tengo nada que ocultar Mis intenciones son puras He venido a ayudar Tú, ponte bien, ponte Vale, no sé si estoy yendo bien por aquí Pero bueno Lo mismo habría que pillar el puente Lo que pasa es que creo que estaba cortado Bueno, vamos por aquí A ver si es por aquí Por aquí creo que ya vine en su día Y no era, eh Hijo de puta Apartar de mi camino Vale, creo que por aquí podemos ir bien, eh Hostia, como se ha desviado ahí eso Habría que echar gasolina a lo mejor, eh Vale, si me interesa ir por aquí abajo Sí que vive lejos el tío este Bueno, eso no es mi culpa Vive por aquí, ¿no? ¿Puede oírme? ¿Hay alguien ahí? Estamos atrapados en una casa cerca del río ¡Hijo de puta! Fuera de mi coche Eh, what? ¿Hay un zombi ahí tumbado o qué? Por favor, no lo tengo aquí solos ¿Qué coño pasa? Esto es lo de la gravedad que yo os digo, eh Sí, tiene que ser de la actualización que han metido, eh Fuera, 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 bicho Eh, what? ¿No tenía yo puesto un mod? Que no se me rompiesen las armas Fuera, fuera, bicho Fuera, bicho Sí, sí, se me daña el arma, eh Se me están dañando las armas Voy a tener que reinstalar el mod, eh Pero ya para... Para el siguiente O me hago otra arma de mientras, eh Coño, el gancho Ni me acordaba Vale, es por aquí, eh Por aquí arriba, me dice No sé si vamos a poder subir con el gancho aquí, eh A lo mejor con el tema de la gravedad Podemos aprovechar y subir más de lo normal ¡No te caigas, gilipollas! Buah, nos hemos caído casi abajo del todo No, es que creo que no te deja subir por aquí Me da a mí que no deja Lo mismo hay que seguir una ruta específica Se está haciendo de noche, ¿no? O es de noche, más bien ¿Cómo se miraba a la hora? Hostia, en nueve minutos se hace de noche, eh Vale, es aquí, ¿no? Hostia, vale, vale, me acuerdo Me acuerdo de esta misión Complicada, eh Aquí, esta es la cabaña del Shabit Y debajo de ella Porque no me acuerdo por dónde se entra No sé si se entra por ahí ¡Bah! Creo que esto hay que hacerlo de día, eh Espero que no me hayan dejado muy lejos Porque si no, qué putada Hay un nido de coléricos debajo de la casa Y eso es lo que le mató De todas formas, creo que habría que hacer un arma cuerpo a cuerpo Que no sé si tenemos herramientas para eso ahora ¿Dónde está la cabaña? A ver No recuerdo si los nidos de coléricos era mejor verlos de día o de noche, la verdad Creo que había que verlos, eh De noche, eh Realmente Vale, tenemos que ir para allá Seguramente palmemos de nuevo, eh Ahí tenemos un colérico Es que no quiero malgastar las armas, eh Ahí que me ve uno Ahí hay otro ¿Dónde coño está la cabaña, tío? ¿Dónde hay que te den? Vale, la cabaña está aquí Lo que no sé es por dónde se entra ¿Por abajo tal vez? No, no Que te pegan dos hostias y te matan, ¿sabes? Venid a mí Que os den pringados No sé por dónde se entra No veo Joder, que hostias redan, tío Es que de una hostia ya Estoy muerto, eh Me curo Me pegan una hostia Me vuelven a pegar Y a curarse así todo el rato No me comas No me comas, eh Me comió A ver, tenemos que esperar a que se haga de día, gente Porque si no No puedo ver No sé por dónde se entra Y ya os digo Hay un nido de coléricos Debajo de la casa Por eso está toda la zona llena de coléricos ¿Qué hora es? Son las once Han pasado dos horas, nada más Tenemos que entrar de alguna forma Vale, tenemos uno ahí un poco a la derecha Y dos aquí a la izquierda Creo que es por la ventana a lo mejor, eh Puto bicho de mierda, tío Porque por aquí abajo no, no A ver, lo único que se me ocurre Es por aquí Pero No entra A ver si se hace de día ya de una puta vez Porque es que donde Donde resfawneamos No tenemos nada, eh No tenemos nada para dormir A ver, ¿qué hora es? ¿Que no pasa el tiempo? ¿Qué coño pasa? Y encima son coléricos de estos tochos, eh Está complicada la cosa, eh Mira, sin moverme de aquí me ven Por arriba hemos dicho que no Vale, por ahí ¿Qué? Estado de la colmena Nueve horas No, nueve minutos para el amanecer Hasid, hay un puñetero nido de coléricos debajo de la cabaña La mitad de las cosas de Sabit están en una cueva Buscaré las hierbas que quería, pero Claro, es que aquí No, no Joder, hice chillido Si, dos zombies Tenemos que reparar el arma Coño, ¿por qué no reparas el arma? Mantén R Déjame reparar el arma, bicho Ahí está Hay que reventar el nido, eh No me gusta esto de la gravedad Ten piedad y mata a Sabit ¿Dónde está Sabit? Está ahí abajo Este es Sabit, ¿no? No No Será mejor que no le cuente nada de esto a Hasid Tú no me pegues ¡Fuera! Dadme cosas, anda Pero no No hemos destruido el nido, eh Hay que reventar el nido, pero vamos Un segundito Vale Seguimos No sé si era solo ese Con eso ya cuenta como que hemos reventado el nido Me estoy ahogando, eh Tenemos que volver a la cabaña, de hecho Vale, ¿esto a dónde coño nos lleva esto? A ningún lado, ¿no? Es de noche aún, eh Así que cuidado con los coléricos No, no hagas eso, gilipollas Vale, aquí era donde estábamos al inicio Oye, ¿y los coléricos que había aquí? Pero Sube, tío Entro así, fuera, ¿no? Qué asco de la gravedad, tío Eso no se puede quitar Lo han metido ahora con la actualización esta hace poco Vamos a mirar si se puede quitar esa mierda Eh, juego sería Juego, tal, tal Campo de visión No sé No sé, no sé cómo se quita eso ¿Y este no sabe subir ahí, o qué? ¿Cómo coño he entrado yo aquí antes? Había una forma de entrar por abajo también, ¿no? Eh, ah, pensé que había entrado Digo, no Vale, vamos a probar una cosa No entra, eh Ahora Joder, lo que le cuesta, eh A ver, las hierbas ¿Estarán aquí? ¿Qué hay? Machete Gorila No te caigas, eh Cuerda ¿Dónde están las hierbas? No estarán en el nido de coléricos, ahí abajo ¿O no? Tiene pinta que sí Cuerda Vale, ahí está No se puede abrir, ¿o qué? Sal de aquí, tío Bueno, voy a tener que salir por abajo ¿Sabes? Porque desde que han medido la mierda Esta de la gravedad No... Esto no salta bien Lo que pasa es que por abajo, por aquí No sé si voy a poder, eh No, no me dejan Yo no sé para qué meten esas mierdas, tío Oye, ¿y por qué puedo tirar el gancho las veces que quiera? No tiene tiempo de recarga Está como raro el juego, eh ¿Le has roto? Es que enseguida que le doy Se pone a escalar, tío Que salta Nah, gente Tenemos que ir hacia abajo Por donde hemos entrado Bueno, por donde hemos salido antes, más bien Fíjate No me pego hostias ni nada, eh Vamos a mirar un poquito esta zona Por si hubiera quedado alguno No, por ahí no es Vale, ¿por dónde vamos? Que ahora sí que me he perdido No, por ahí no es A ver, por aquí me pone que hay una ruta A mí no me jodas Ahí pone que hay una ruta Tiene que estar aquí, eh La salida Pero no la veo No, por ahí no es Entonces tiene que ser Por aquí Bueno, ahora no sé ni salir de aquí A ver por donde podemos salir A ver, me puedo matar también, es verdad Pero no sé cómo Si hubiera algún zombie o algo Vale, era por aquí, coño No me acordaba del agua Oh, casi que me ahogo, ¿no? Total Vamos, Kyle Nada Pues eso es lo que le mató al Shabit El nido de coléricos Sí, ahora se hace de vía, ¿sabes? Anda, que manda huevos ¿Por dónde coño salgo? A ver Por aquí Es que este juego de noche Cambia muchísimo, eh A ver Un segundito ¿Por qué? No sé si lo veis Cuando disparo Suena el disparo Pero luego suena otro ruido Mira No lo entiendo Tomad por culo Los gilipollas Hostia, no Tú no, eh He dicho que tú no Muere Coño, mi buggy ¿Qué hace aquí? Aquí hay algo ¿Esto qué es? ¿Carreras? Carreras Sí, carreras Uy, perdón Uy, perdón El uidizo ha escapado Por mí que escape Espérate Porque aquí Casi que voy mejor a pie A pie creo que llego Incluso antes Eso sí El coche tiene que estar En la mierda, eh Porque ya me han explotado Varios de estos Fijaos Fijaos El gancho lo puedo usar Las veces que quiera No sé qué pasa Antes lo usabas dos veces Y tenía un tiempo de cooldown Hola Vale, tenemos que volver con Yassir Imagino, ¿no? Pero ahora con esto De la gravedad No te matas Si te tiras de sitios Altos y tal No, habría sido mejor Ir en coche, eh Pero bueno Ya que estamos Vamos a pata A ver si recarga un poquito La energía Muy difícil ¿Cómo vamos de cerraduras? Nueve Cuida con eso Ocho A ver qué hay Templario Achuela Tal, tal Güey, mierda Lubricantes Y a ver si Gasolina Creo que teníamos de sobra Pues vamos a ir A entregar misión A Yassir Y lo iremos dejando Por ahí Ahora es muy fácil Matar Porque simplemente Mira, ¿dónde está el zombie Este que había aquí? Simplemente Saltas un poco Y ya con la habilidad Esta Haces ejecución No la he hecho Pero bueno Que más o menos Claro, por eso Yo estaba viendo antes Un zombie flotando Digo, ¿qué coño pasa aquí? Mira, a ver si me sale A lo que me refiero Simplemente Saltas Y ejecución Ya está No tiene más Saltar No, ahí Ahí le he dado yo tarde Le he dado yo tarde ¿Te mueres? O No sé si está muerto No, no está muerto Ahora sí Mira Van volando, tío Esto supongo Que es un evento Temporal Que meten Tendría que fijarme En las notas Del parche A ver que han cambiado Más Porque lo mismo Han metido Alguna misión O algo, ¿no? Vale Estamos llegando Ya a la granja Vamos a hablar Con Yashir ¿Dónde coño? Era aquí ¿No? Yashir Para ti las hierbas Por cierto El otro ha muerto Gracias No te preocupes Al menos sabemos Lo que le pasó No es deshonroso Morir de esa manera Tiene que ser una putada ¿Cómo se guardaba aquí esto? Tenía guardado automático esto ¿No? ¿Cómo era? Yo creo que tenía guardado automático No me acuerdo A ver Vamos a mirar ahora Si se ha guardado Sería Opciones Opciones de juego No ¿Cómo era? No, tendría que darle a cargar partida ¿Pero dónde coño está eso? Salir A ver Vamos a darle a salir Y a ver si se ha guardado Que yo sepa Tenía guardado automático Quemando ruedas Sí, se ha guardado Historia Un 63% ya Es decir No creo que le falte mucho Es que no recuerdo Y pues Poco más gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!